Muchísimas gracias, choferes de la ruta E hoy tomaron las calles para protestar hacia la gobernación de esta ciudad de Santiago exigiendo pues que asfalten algunas de las vías más importantes de su comunidad ya que los carros están en total deterioro por el abandono de las autoridades Esto es de lunes a viernes todos los días, hoy le toca a la gobernación, mañana le toca a la pública, pasado mañana le toca al ayuntamiento el jueves tenemos una vigilia en la salida y el viernes tenemos una vigilia en la 27 de San Luis que nos arreglan las calles dos elegidos ¿Qué tiempo tienen estas calles así? Tienen años, años tienen que no las arreglan y siempre quieren arreglarlas y no, y nos dejan esperando No, ellos arreglaron la mayoría de calles y la calle dos la dejaron así sin arreglar y que volvían después cuando hablamos con ellos dijeron que volvían después de Semana Santa y todavía es la fecha que ellos no han dado la cara a ninguno ¿Y qué es lo que pasa con esta calle dos? No, no sé, la incógnita es que Corazán siempre vive haciendo hoy Yo veo que obra pública no nos pone cárter en el asunto, uno tiene que ver, vea como estamos nosotros, todos los choferes vea Amortiguadores, gomas, dañados, uno no puede tener eso Uno tiene que ver, el gobierno tiene que darse a uno para arreglarnos a calle Uno paga su impuesto, uno paga placa, muchos tipos de cosas y vamos a dar la lucha hasta que sea Si duramos 10 meses, 10 meses somos diarios De lunes a viernes, una hora diario De lunes a viernes, mañana vamos para obra pública, pasado mañana vamos para el ayuntamiento De lunes a viernes Es que esos choferes de la Ruta E dijeron que seguirán marchando hasta el viernes Hasta tanto las autoridades, no me encanta en esta problemática que tanto les afecta, dañando sus vehículos ¿Qué tal mi gente? Yo soy su príncipe Fran Reyes Buen provecho, quiero invitarles para que sigan en sintonía con ustedes y nosotros Se lo digo yo, tu príncipe, otra vez Como llantarlo para que cobre fuerzas Como aliviar un corazón que lloro